La confirmación de los primeros contagios de SARS-CoV-2 en Jalisco en marzo de 2020 generaron el cierre de negocios, la pérdida de empleos y una inestabilidad económica que continúa ocasionando efectos entre la ciudadanía de Totatiche, advierte su presidenta Luz Helena Cárdenas Salazar. Por la situación que estamos viviendo en la pandemia, pues también la gente se siente un tanto descobijada porque pues la cobertura de salud no llega a cubrir toda la necesidad que se tiene. Ahorita pues muchas familias se han enfermado y han tenido que recurrir a médicos particulares y eso les ha originado pues también un detrimento en su economía, más porque después de haber pasado toda la crisis de la enfermedad como tal, vienen las secuelas que dan la aparente convalescencia que también hay que cuidarse bastante y pues mucha gente me ha referido que pues están descapitalizados. La falta de medicamentos y de personal adscrito a los centros de salud son aspectos que según la presidenta han influido en la situación de vulnerabilidad expresada por la ciudadanía quienes refieren sentirse descapitalizados para atender el bienestar de sus familias. Nos habla del desabasto de medicamentos que hay, el problema del personal de salud por lo cual nos está atendiendo con una cobertura total, entonces pues creo que pues es parte de todo el momento en que estamos viviendo. De alguna forma pues también la población es consciente, eso nos ayuda mucho para que la gente también asume su propia responsabilidad y pues toman sus propias decisiones también con respecto a cuidar su salud y de enfrentar como vienen estos momentos que en un momento unos y en otro momento otros nos está tocando vivir. A pesar de la adversidad referida por autoridades y ciudadanos, la presidenta de Totatiche destaca la solidaridad que muestran los habitantes ante una situación que los rebasa en varios sentidos, pues no hay dinero para atender las necesidades básicas, reconoció. Luz Helena Cárdenas Salazar reiteró su preocupación por el escenario económico que se avecina, la gestión e incluso la creatividad serán un aspecto al que se enfoquen en su administración a fin de resolver lo más apremiante, aseguró. En Culutlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo Luz Helena Cárdenas Salazar